Ayer, mejor va a ser, va a venir la prensa, su familia, quiero comunicar con la señora. Pásenlo con usted, quiero comunicar con la señora. Pero pásenlo con su presidencia porque me llena ayudamiento. Hola a tu gente, amiga. Mi coronel, le voy a mandar una dedicación para que mande gente para acá en la casa del gobernador. No se sabe, creo que por atrás se ha pagado un pesadito. Así me he venido con disquimini, con uno fiscal más, acá en la casa. Le mando la ubicación a mi coronel porque no hay efectivo partido del corte. Muy bien, muy bien. ¿Allá ni imagina tu vecina? ¿Ahora no? Superemos unos asientos, ¿ya? ¿Cómo lo tenemos unos asientos? Más, más, llévalo con chichón, a ver lo que les dicen ahí, ya que se han retirado. No es así, pero ustedes son policías igual que me hacen. No olviden, señor, pero con nosotros hay que ingresar. Hay un pasadizo por acá atrás, me dicen. No está, pero no hay trabajador. No hay que ingresar. No hay delincuentes. No hay delincuentes. ¿15 días me van a detener? Ah, ya, ok, ok. Pero me pueden mostrar la prueba supuestamente de mi vinculación con esa propuesta a mandatitalización. ¿Quién quiere dar esto?